¿Cómo te llamas? ¿Me dijiste? Alex, Andréita. Ahí está Alex. ¿Sabes el tema de hoy día? Sí, Andréita. Antes de eso, quiero preguntarte algo, Andréita. Dime, ¿qué me quieres preguntar? Andréita, ¿lo escupes o te lo tragas? Otra llamada, creo. Yo me la como, ¿ya? Todito, todito, Andréita. Hasta la garganta, hasta que llegas el estómago. Todito, todito. Con todo y leche. ¡Ah, comadre! Que te rebalse toda la boca. Mi amor, tienes que rebalse toda la boca. Sí, sí, sí. Todo, lo mancho todo. Hasta me he manchado toda la cara también. Ah, está bien, Andréita, está bien. Golosa eres entonces. Ajá, tienes que rebalse pues, mi amor, tú ya sabes. Claro, mi amor, yo te rebalse todo lo que quieres. Que rebalse todo tu cara. Ya, ya está bien. ¿Ya sabes el tema, Hulk, de hoy día? No, Andréita, no me cambies el tema. Toda la cosa es que te rebalse. Otra llamada, otra llamada. ¡Hey! ¿Cómo están mis amigos de Yo Té Tuve? Se me cae todo. Como siempre, les traigo unos videitos que son un poco subidos de tono para que se diviertan y para todos aquellos mis amigos los fumones, a esos vagos, a esos que les gusta estar ahí jalándose al ganso a cada rato. Pero primero lo primero, me estaba olvidando. El intro de mi programa. No se vale adelantar. Si no... Oye, ¿pero qué estás haciendo? Ya puedo recordar, mami. Papi, pero si yo no puedo tener hijo. Pero dale a sí mismo. Échalo afuera, no sé. Joel, ¿será que puedes venir a ayudarme, por favor? ¿Qué estás haciendo? Tú estás viendo que te fregues la mamadera. Sí, sí, muévete, pues. ¿Después tienes hija? ¡Oh, madre! ¡Qué enverga, mi hermana, no se toque el condón! ¡A la pinga, abuela! Eso te pasa por confiado. Mira, amigo. En este mundo hay mujeres que son malas. Así como hay buenas, ¿no? Así como hay buenas y buenotas, también hay mujeres que son malas. Pero, ¿sabes qué? Si a mí me sucediera eso, yo mejor me corto los... ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué maldad! esa es una pesadilla señoras y señores no puede ser posible que haya visto otras cosas me ha dolido hasta el alma hasta el alma me ha dolido me ha dolido hasta el alma mejor vayamos vayamos a ver un vídeo donde yo le estoy enseñando a una de mis amigas a nena a darle unas clases de manejo es bien golosia y bien sex vamos con el vídeo bueno y entonces cómo meto primera hunde el clutch y agarra la palanca la palanca de cambios mi amor ya donde dice el clutch sí ahora meta primera venga métamela usted bueno mi amor concéntrese pues que esto es más fácil que pelar un banano pelese banano un pélelo pues que usted no si no voy a amor hay que ahorrar entonces hay que saber que si aceleras a fondo esto se chupa toda la gasolina no es que yo no me quiero chupar toda la gasolina claro y es que con esa gasolina bien cara que está me quiero chupar es otra cosa muy cochera pues o sea calmo no le enseño a manejar se verá si quiere yo le digo al vecino que me enseñe él dime hunde el que se me mete primera segunda tercera hey natalia ya te dije que no quiero salar el carro es que no te cabe en la cabeza ok en la cabeza no pero de resto me está dando y se lo quiera ver yo a esa mamacita le enseño de todo de todo de todo le doy todas las clases que se merecen y le doy hasta por el tubo de escape ay nerú bebe ay nerú bebe y dice que no se está moviendo nerú bebe ahí estás haciendo algo será rápido ponle la firma que hay ahí la firma que hay ahí está yo bebe la firma que le tienen pero bien azotada oye en plena vía pública que trompo viaje a bebe y esta nerú bebe nerú se mueve en pila hasta que trompo viaje compa esta nerú esta bebe y esta bebe nerú la mujer es más leve ay bebe jajajajajajaj ay mi hermano bebe ay ay hermano bebe ay hermano bebe ay hermano bebe ¡Ay, ay, va a partir el vidrio, webe! ¡Ay, va a partir! ¡Ay, ay! ¡Ay, Nerú, webe! ¡Ay, Nerú, webe! ¡Ay, ay! ¡Ay, hermano mío, webe! ¡Ay, Nerú, webe! ¡Ay, va a salir, bebe! ¡Va a salir, bebe! ¡Ay, hermano, webe! ¡Ay, ve! ¡Ay, la venía en pleno show, mira, webe! ¡Ay! 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 ¡Qué tronco vieja, bebe! ¡Más, eso nomás pasa aquí, man! ¡No, mano! ¡Ay! ¡Qué tronco show! ¡Ay, bebe! ¡Venga, ya se devolvió! ¿Quién? ¡La que salió del carro se devolvió! ¡Ay, bebe! ¡Esa es! ¡Esa es la misma vieja, man! ¡Qué es! ¡Ay, Nerú, bebe! ¡Ay! ¡Son una amiga, Nerú, bebe! ¡Ay, mano! ¡Mira, bebe! ¡Ay, mira, bebe! ¡Ay, mano! ¡Mira eso, bebe! ¡Se montaron los dos en el carro! ¡Mira eso! Este sujeto, desde ahora, es mi ídolo. ¡Mi ídolo! ¡Ay, todo lo que he hecho! Voy a aprender de él. Y cuando sea grande, quiero ser como él. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado mis videos. Y para la próxima les entrego más de estos videitos calentitos y bien ricos. Para ustedes, mis amigos. A esos que les gusta, ¡jalá se alcance! Bueno, no se olviden de suscribirse. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!